Recibimos al doctor Rafael Silva. Hola Rafael, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Con frío? No me diga que está con frío. Mucho. Muy buenas tardes para usted, Luis, para todo su equipo y para toda vuestra audiencia. Muy bien. Rafael, nosotros teníamos hoy, vamos a contarlo porque lo habíamos dicho, nosotros teníamos hoy a pactar una nota con Anto Lima, pero bueno, se comunicó, habló con nosotros y usted le aconsejó que no saliera en los medios. No es exactamente así, pero no hay problema, lo repasamos. Tenemos dos temas. El primero es que Anto salió de una cirugía, la cual la tiene un poco convalesciente, en primer lugar, y en segundo lugar, hay otra cuestión que entiendo haría muy poco productiva una entrevista en cualquier medio, principalmente en todo lo que hace al tema vinculado al caso que ha llevado los últimos meses, el caso vinculado a la denuncia que formulara Urrutia, y es estrictamente una cuestión vinculada al expediente que se traduce en un aspecto procesal. Ese expediente tiene una reserva y eso genera que no se pueda hablar de ninguna cuestión de fondo vinculada al expediente. Bien, a ver si entendí. O sea, no es que un juez haya dicho usted no puede hablar, no puede salir a los medios. O sea, lo que usted me está queriendo decir es que esto no terminó, esto estaba en el medio de un proceso. Bueno, voy a hacer una aclaración. Hay un primer aspecto que está vinculado a la imposición por parte de la justicia de ciertas medidas que se llaman medidas cautelares. Voy a tratar de expresarlo en el lenguaje menos jurídico para que toda vuestra audiencia pueda entender esto, que es que el juez, por razones cautelares, por razones de prevención de cualquier lesión de cualquier eventual derecho, dispuso que, en este caso, mi clienta, no hablara ni mencionara a las otras partes involucradas. Esta es una parte del expediente que sería la parte A, y la parte B es a la otra que yo hacía referencia, que es que con posterioridad a la audiencia que tuvimos se solicitó la reserva del expediente por varios motivos, lo cual entendemos que el doctor de la causa, el doctor Marco Seija, hizo lugar, pero lamentablemente, bueno, fue previo a la feria judicial, no pudimos acceder porque ya quedó bloqueado el expediente, eso es lo que nos hace presumir que el doctor Seija hizo lugar a la reserva judicial del expediente. el expediente no se puede consultar por ninguno de los medios públicos de consulta para abogados y o particulares, y nosotros la semana pasada solicitamos habilitación de feria y solicitamos el acceso a esa resolución para tener, digamos, claro con qué marco fue dispuesto por el juez actuante. ¿Por qué? Porque es de nuestro interés saber si con las últimas salidas en distintos medios de comunicación por parte del señor Urrutia, que sería la parte denunciante, y eventualmente otras salidas que hubieron en la prensa por parte de la señora Rachman, saber si eventualmente se violó o no la resolución judicial dispuesta por el doctor Marco Seija. Entiendo que en el correo de esta semana podremos acceder al expediente y a la resolución judicial que venía siendo referencia, ustedes como sabrán es una semana particular para nosotros los abogados en feria judicial, solo en los juzgados se tratan temas de extremada urgencia, y será a consideración del juez de feria que por turno corresponda si entiende que nuestra petición de acceso al expediente es considerada una petición de estas que se identifican con lo excepcional a los efectos de que, bueno, podamos determinar esta situación y eventualmente encaminarla en cuanto a si quedan abarcadas estas apariciones en prensa en el contenido de la reserva. Bien, yo, perdón, un detallecito nada más, porque yo no lo, realmente no vi lo que, vi cuando estuve acá, escuché algo cuando vino a Roma arriba al programa de la mañana, pero a mí me pareció entender como que Urrutia decía de que había sido favorable para él. Que ya había ganado él. Como que, pero, pará, vamos a hacer algo, doctor, vamos a verlo, a repasar ese fragmento, a ver, póngalo, ponelo Ale, por favor. Santi, ¿se dice en pareja o está soltero? No, no, sí, sí, estoy en pareja. Asumo que con Camila, Santi. Asumo que con Camila. Sí, 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 claro. Sí, bueno, un momento complicado, claramente, pero bueno, son momentos que se hace y se dice mucho públicamente donde, bueno, hay cosas que son, hay cosas que son bastante obvias. Y es lo que yo siempre digo, dije el otro día en la entrevista, tampoco me voy a poner en el detalle, o sea, la gente tiene una opinión pública en pasado, en base a pruebas que se han filtrado solamente en mi contra. Yo lo que dije es que yo, imagínense, digo, si llego a la instancia de la justicia y presento más de 50 páginas de pruebas y ninguna sale de esas pruebas en contra, porque bueno, yo no tengo ninguna intención, yo lo presenté en la justicia y la justicia hizo su trabajo y falló a mi favor, o sea que... ¿Se puede hablar públicamente de esto o tiene reserva el expediente? Yo no sé si se puede hablar o no se puede hablar, yo no filtré ni no hice ninguna prueba de nada, yo lo único que sé creo que a la restricción que le dieron ella, no, yo no tengo ningún problema. ¿Cuál es el fallo de la justicia? El fallo de la justicia es que falla a mi favor, que fui, que fui, acosado, no sé la definición, exactamente, pero sí, la justicia falla a mi favor y también falla a favor de Cami, y dentro de la resolución del fallo que salió, no salió tampoco toda la resolución del fallo, donde bueno, están absolutamente todos los puntos, por eso digo, o sea, la gente en realidad tiene una opinión donde bueno, no tiene toda la información, entiendo, tampoco creo que está bueno que se divulgue, siempre digo, hay como personas detrás de esto, hay familia, hay amigos, todo, pero bueno, la gente, lo que digo, solo raro que se filtran siempre cosas de un lado y bueno, del lado nuestro no, porque bueno, siempre la manejamos de un lado muy profesional. yo te preguntaba, la reserva justamente por eso, porque si llegara a tener reserva el expediente, como que no puede hablar en realidad ninguna de las partes, ¿no? y vos sos parte. Sí, claro. Claro, ¿cómo que? Bien, estaba más claro de lo que a mí me había parecido, él dice que la justicia falló a su favor. Bueno, vuelvo a repetir, son dos aspectos distintos, una denuncia, una sustanciación de la denuncia y un fallo judicial, ¿sí? Los antecedentes judiciales en nuestro país indican que en un muy alto porcentaje, ¿sí? Cuando se formulan denuncias de esta naturaleza, los jueces y juezas tienen, digamos, por cuestiones de protocolo, por cuestiones de lo que surge de los propios expedientes, hay una tendencia a fallar, digamos, haciendo lugar a las medidas cautelares como una forma de protección, preservación de la situación de eventual riesgo. esa sería la parte A. Pero respecto a la parte B, que es un pedido posterior que se hizo vinculado a la reserva de las actuaciones, lo que puedo advertir de lo que manifiesta el señor Urrutia es que, evidentemente, desconoce el hecho de la reserva, no me corresponde a mí ilustrarlo al respecto, sino que, bueno, entiendo que él tiene un profesional que es el doctor Gato quien lo representa y que, en caso de que tenga cualquier duda, será su profesional quien le responda en relación a si pueda hablar o no de este tema, de las cuestiones de fondo. no es lo mismo hablar y decir si en septiembre habrá una audiencia, si hubo una audiencia, si el fallo fue a favor o con tal contenido, que entrar a dar detalles, que eso es lo que, digamos, procura, se procura proteger cuando se solicita la reserva judicial de un expediente que puede ser por distintos aspectos, llámese seguridad, cuestiones vinculadas a la moral, pero bueno, evidentemente no lo tiene claro porque no supo contestar la pregunta de la panelista, creo que es la señora Janina Silva que le hace la pregunta. Doctor, en esta misma línea, a fines de julio va a haber una nueva instancia judicial donde los va a encontrar a ellos, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento cómo puede ser, o sea, yo, desde un lugar de ignorancia sobre el derecho, ¿cómo puede ser que hay un fallo a favor según los dichos de Santiago Urrutia pero sin embargo a fines de julio hay otra instancia en la que se encuentran, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, primero voy a hablar en cuestiones genéricas de este tipo de procesos para que también se entienda cómo funcionan para no desnudar ninguna cuestión vinculada a la reserva. En estos tipos de procesos muchas veces la justicia dispone de una serie de medidas como puede ser eventualmente una evaluación por el ETEC que es un equipo técnico que hace un diagnóstico de la situación. en julio no hay una audiencia lo que hay es la evaluación por el ETEC que fue algo que no se pudo cumplir antes por distintos movimientos del expediente fue un expediente que tuvo mucha velocidad mucha presentación de escritos y sí hay una audiencia pactada para más adelante que es la audiencia de estilo que se llama técnicamente audiencia evaluatoria. Doctor hablabas recién de este expediente con reserva en el caso que se confirme que efectivamente se violó esa reserva que deberían tener conocimiento ambas partes ¿van a tomar medidas sobre eso ustedes? Sí las que correspondan tanto cuenta la justicia y será el juez actuante quien va a disponer lo que por derecho corresponda pero como dije anteriormente no pudimos acceder en su momento al contenido expreso del decreto a la redacción que le dio el magistrado cuestión que es bueno de suma importancia para poder verificar si a nuestro humilde entender estas apariciones en cascada por distintos medios del señor Urruti y de la señora Rachman se podrían traducir o no en una flagrante violación de la reserva. Rafael con respecto a cómo sigue todo este proceso tal vez para algunos nos es más difícil el seguirlo ¿no? porque Santiago decía que el fallo inicial este que tú mencionabas como un fallo que previene cualquier tipo de situación que da un distanciamiento entre las partes entre otras cosas fue a su favor justamente por aplicar este tipo de medidas después se viene una parte evaluatoria y ahora va a haber también una nueva audiencia teniendo en cuenta también la reserva del expediente pero ¿qué es lo que se espera cuando lleguemos a septiembre que pueda pasar se pueden levantar las medidas cautelares puede haber un fallo que esté a favor de Anto puede haber un fallo que no le dé la razón a ninguno ¿qué es lo que nos podemos llegar a encontrar? Bueno básicamente y quiero trasladarlo a procesos en general de esta naturaleza para que no quede circunscripto a este caso en la justicia lo que hace es hacer una suerte de acompañamiento en la resolución inicial de la primera audiencia se disponen ciertas medidas a las partes y lo que se hace es se fija una audiencia del futuro donde se chequea se controla por parte del órgano jurisdiccional por parte del juez si las personas obligadas cumplieron con esas medidas puede ser esas medidas pueden tener que ver con hacer un tratamiento pueden tener con consultar a algún especialista de algún área y por lo general es como una suerte de fiscalización que se hace cumplida esa fiscalización si no hay ninguna otra si no hay ninguna de las partes que denuncie una violación a las medidas estos expedientes tienden a ir camino a su muerte se terminan cerrando eso es un poco el proceso normal de cualquier expediente de esta naturaleza Rafael y ahora centrándonos un poco en Anto ¿cómo está ella? ¿cómo viene llevando todo este proceso judicial más allá de sus intervenciones quirúrgicas y demás? me imagino que debe ser un poco pesado aparte de una separación entre medio ¿cómo la ves vos a ella emocionalmente? bueno yo voy a opinar desde el punto de vista del acompañamiento que hace todo nuestro equipo de trabajo como su equipo de trabajo jurídico nada una situación que la golpeó en su momento que la tomó por sorpresa pero bueno consideramos que ha tenido una actitud responsable se sometió a la justicia se puso a disposición todo por medio de nuestro equipo se hicieron los descargos que entendimos correspondientes y bueno después hay algunas cuestiones que son de estricto orden personal en cuanto a las cosas que uno tiene que hacer para sobreponerse y salir adelante de esta situación y consideramos que por todo el material que nos va haciendo llegar que viene cumpliendo en correcta forma con sus deberes y con lo que se dispuso en la resolución judicial o sea que consideramos que de acá a un tiempo si Dios quiere esta situación va a pasarse a la parte de a un anecdotario y que bueno y que ya se va a poder ver con la distancia del paso del tiempo Rafael ¿Hubo alguna instancia donde alguna de las partes quisiera solucionar esto sin llegar a la justicia? Bueno es verdad si en algún momento se tiró se hizo algún esbozo por parte de la defensa de Urrutia en las primeras de cambio era difícil un poco la comunicación con mi clienta porque bueno en algún momento estuvo en Europa en otro momento estuvo en Buenos Aires es un tema que nosotros elegimos preferimos y consideramos que teníamos la necesidad de hablarlo personalmente en el interín llegó la presentación de la denuncia antes de que pudiéramos materializar una reunión pero tampoco descarto que eventualmente se pueda trabajar en una devolución y buscar si una solución por la vía de un acuerdo quería seguir un poco con el tema de la familia y de cómo están en esta situación sobre todo los hijos pequeños de Anto si tenés información sobre cómo están viviendo esta situación que tanto saben ellos de lo que está atravesando su madre y si están pudiendo hacer una vida normal más allá de que se comente todo esto en la sociedad bueno ese fue uno de los aspectos que se tocó digamos uno de los sistemas que se tocó en la reserva la calidad de Anto como mamá y la de sus hijos entonces ese es un aspecto que entiendo que podría quedar comprendido en la reserva sepan entender pero es un aspecto respecto del cual no me voy a expedir muy bien doctor un placer gracias gracias por atendernos por aclararnos un montón de cosas un gusto para nosotros por acompañarnos gracias por la invitación dale gracias Rafael Silva el doctor y buenas tardes para usted para su equipo y para vuestra audiencia muchas gracias muchas gracias doctor quien representa a Anto Lima en este este tema lamentable siempre es lamentable que pasen estas cosas pero bueno esperemos a la justicia ahora que es la que tiene la palabra y como los plazos en términos legales como los plazos pueden cambiar una cosa totalmente porque efectivamente si el tiempo hubiese dado la opción de poder haberse juntado por fuera de tomarse un café y solucionarlo de otro modo no sé bueno también las evaluaciones técnicas que se demoraron porque los protagonistas que hicieron la denuncia no estaban en el momento se habría hecho mediático no yo creo que no seguramente no seguramente no perdón porque como no yo no me dedico a otra cosa si como fue que surgió para la opinión pública todo esto y cuando ellos van a hacer la denuncia a tribunales y se presentan ya hay imágenes de ellos llegando al lugar o sea que en el momento que se vuelve una denuncia penal es cuando también pero ¿quién cuenta el conflicto primero? en realidad fue Santiago el primero en efectivamente decir que él estaba siendo acosado lo que sí es que sabemos que en redes y demás ya circulaban diferentes versiones desde hace creo que en realidad todo empieza a como que empieza a germinar cuando Cami en su programa de streaming se larga a llorar bueno como que hace como un descargo de que había pasado un fin de semana muy mal muy triste y ahí todo el mundo empieza a especular ahí todo el mundo empieza a especular ella pide que nadie especule pero seguimos especulando y bueno y a partir de ahí creo que empiezan como estos rumores de qué es lo que estaba pasando no sé cómo es que se mete el nombre de Anto porque al mismo tiempo fue cuando ella Anto efectivamente se hace públicamente de que se había separado claro y que estaba viajando a Roma donde él estaba para competir bueno pero hasta ese momento más allá de especular con una separación entre Santi y Cami no íbamos nosotros o sea no era la información que teníamos la información de acoso llega con la denuncia con la denuncia perdón seguimos nosotros háganse cargo vos también especulaste Luisito yo soy el contestor yo a Cadi a ver qué opina fulano qué opina mengano yo no no tengo nada que ver no en serio digo me siento de brito con Janina no cállatela pero haceme el favor lo que pasa es que en ese momento también recuerden que habían muchas coincidencias de locaciones mirábamos las historias y también tenían su parecido en el lugar y ahí fue como que también y después en realidad también nos enteramos que uno de los últimos días creo que era que fue Anto que se presenta en el hotel donde estaba él o al revés no Anto fue comer en el hotel donde estaba él y ahí se dio una situación que hay testigos pero que ellos nunca se refirieron directamente a esa situación y después de eso cuando vuelven vuelve creo que por 24 horas Santiago Urrutia hace la denuncia junto con Camila y se van a Marruecos ellos como que vino a hacer la denuncia y se fue y ahí cuando se hizo la denuncia es que comprobamos que todos aquellos rumores eran ciertos claro las conjeturas que sacábamos un poco por las redes y por situaciones que llegaban eran reales eran reales de hecho también hubo una instancia donde se esperaba que estuviesen todos que ellos como estaban la pareja como estaba de viaje no pudieron asistir pero ella sí es tu antosifo antosifo exactamente que es lo que retrasó también las evaluaciones técnicas que es lo que estamos hablando en este momento después no nos olvidemos que nos enteramos de toda esta parte al principio pero después nos enteramos que hay una historia previa que no era la primera vez que tenían encuentros ni chats y eso también es lo que se está presentando y después llegó después se filtró no sé si se filtró o no pero bueno vimos todos el chat entre ellos dos entre Santiago en Rutia y Antonio yo calculo que después de esto nadie ninguno de los involucrados va a poner nada en ningún lado ¿no? ¿sobre esto? ¿no va a subir nada? no, sobre nada ¿pero cómo haces para no comunicarte con un mensaje con nadie? de tu vida privada no, pero es que en realidad yo todo efímero todo mensaje efímero Santiago igual te lo capturan Santiago Rutia siempre tuvo un perfil como quizás más reservado ¿no? pero la realidad es que tanto Cami como Anto es esto ¿no? perdón, pará, pará bueno, pero desde el papeló Uruguay con fotos con Candelaria Tinelli bueno, ahí tuvo como un cambio hasta ese momento no se sabía mucho de él más que tampoco estamos hablando de ay, que reservado que era Rutia bueno, pero primero primero igual surgieron los rumores que no lo veo mal no, obvio no estoy diciendo que esté mal si vos estás con alguien y querés contárselo a todo el mundo contárselo pero siempre siempre pasa lo mismo son primero los rumores que más o menos se detectan por justamente por redes yo te voy a decir algo perdóname que te interrumpa querida Florencia Márquez los rumores se generan porque los genera uno ah el señor Jorge Real que es el que me me copian todo siempre di siempre no entendí tu risa Rafael no, Rafael desubicaba el luna él dice si vos no querés que hablen de algo no hables no hables no hables no hables no hables no hables si vos no hablas no se va a enterar no se va a enterar lo que yo voy es que creo que es más sencillo para alguien como Santiago que no tenía un perfil muy público ni hablaba mucho acerca de él no hablar más que a Cami que bueno que tiene una interacción con sus muchos miles de seguidores casi diaria es como parte de su dar pero no es responsabilidad de Cami porque ya con Catelaria lo estaban manejando yo considero y espero que Florencia revea con esa cara que me miró porque si no vamos a tener una reunión solamente nosotros vimos esa cara al final del programa no yo lo que digo es cuando uno divulga algo o insinúa algo es porque quiere que todo el mundo se entere vamos no jodamos pero el rumor no puede surgir de otra persona muy perspicaz que lo percibe porque viste que a veces mirás y decís pero vos seguís en silencio y no va a pasar más nada no bueno pero yo creo que va a probarlo voy a hacer algo no voy a decir nada a ver qué pasa creo que también